A mí me gusta, a mí de Sabina me gusta casi, 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 casi todo, todo, todo. Sí, tengo el disco. Está muy bien. O sea, Sabina, mucha letra, la música y... bien, bien. Creo que se mantiene en la misma línea de crítica ácida a la sociedad y... Ah, pues yo pasármelo muy bien. El año pasado estuve viendo dos pájaros de un tiro y disfrutamos un montón. Pues espero que toque pocas del nuevo disco y muchas de lo que ya tiene escrito. Mi favorita es la del Pirata Cojo y Peor para el Sol. Claro, claro, sobre todo la época mojada de Madrid, esa sería... Seguro que la canta, además. La de 19 días y 500 noches. Calle Melancol y... y sin embargo me gusta mucho. Yo espero que sea un buen concierto porque, además, siendo Madrid, que además es su tierra, pues tengo ganas de que lo dé todo. Bueno, pues aquí hemos estado en el concierto de Sabina, que tengo que decir que se me ha hecho bastante corto. Le he encontrado estupendamente de voz, de actitud, con un sereno nerviosismo, porque eso siempre Madrid le impone muchísimo y él lo confiesa abiertamente. Me gusta mucho, vamos, me lo conozco desde... incluso un poquito antes de salir había escuchado alguna cosa, sí. Y me encanta, tiene unas letras bellísimas y... canciones muy bonitas, muy bonitas. Muy bien, está muy bien, ¿no? Una rampa en Madrid estupenda. Creo que está en forma, está con muy buena voz, dos horas y tres cuartos de concierto, más no se puede pedir, ¿no? Para un hombre de 60 años como Joaquín. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.